Con fusión, una mezcla de contraste más fusión, define la propuesta decorativa de Evo Concept para este año. La combinación de diferentes estilos, formas y materiales permite crear un look personal para que los espacios se adapten a los gustos y necesidades de cada usuario. Triunfa la individualidad y lo singular. ¡Suscríbete al canal!